En las entrañas de los edificios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se almacena casi un millón de litros de agua de forma permanente para su uso en caso de incendio. En Cisternas Monumentales está contenido este volumen de agua, listo para abastecer decenas de hidrantes distribuidos en los inmuebles. Por sus dimensiones, el edificio de Plaza Juárez, que consta de 17 pisos, tiene contenidos más de 600.000 litros. La sede del Instituto de Ciencias Forenses, casi 250.000. Y el inmueble de Niño Cero es 64.000. El equipo de supresión de incendios por hidrantes con el que se cuenta, incluye modernos centros de mando, equipados con bombas eléctricas y de diésel, que se activen en forma automática en una conflagración. Estas poderosas bombas tienen la función de llevar el agua desde los estanques subterráneos hasta la extensa red de tubería instalada en los edificios, con la presión suficiente para extinguir un incendio mediante los hidrantes. Todo este sofisticado equipo es objeto de supervisión dos veces por semana. Cuando acudas a las sedes del tribunal, siéntete seguro, pues para el Poder Judicial Capitalino, la protección civil es un tema de alta prioridad. Y no olvides que es muy importante no obstruir las denominadas tomas y a mesas ubicadas en la periferia de los inmuebles, ya que mediante estas, los equipos de bomberos reabastecen de agua los sistemas, en caso de que en una conflagración así se requiera. TSJDF Un tribunal a la altura de tu ciudad.